Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí Y me hacía falta, porque la última vez que vine tú no estabas Baby, oh, vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que al llan solo junte nuestro cuerpo Lento, vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que no solo junte nuestro cuerpo Muy lento A tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuanto se nota que me quieres comer Parece que vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuanto se nota que me quieres comer Parece que vamos a enloquecer Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque es la última vez que vine tú no estabas Baby Dime qué quieres Sin reproche Que si ahora te la desabroche Vamos a lo oscuro Hasta las doce Ahí sí que tú me conoces Suavecito vamos hasta abajo Y como te cuido lluvia con repajo Pasamos hoy hasta el delajo Y ese millete yo cargo un fajo Vamos a tomar toda la noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer No quieres jugar y no quieres perder Vamos a ver al quiero verte poder Lento Hasta que el sol junte nuestro cuerpo Muy lento Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuanto se nota que me quieres comer Parece que vamos a enloquecer Es que se nota Nada se nota Enloquecer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¿Verdad? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!